hola qué tal amigos en este vídeo voy a mostrar ahora cómo se producen los cortocircuitos y esto es por varias preguntas por varias dudas de muchos amigos que apenas inician o que gustan de hacer sus trabajos en sus propios hogares donde tienen muchas dudas pero aquí todos tenemos dudas y seguimos aprendiendo nadie nadie nace enseñado y tampoco ningún ser humano lo sabe todo siempre hay un aprendizaje y si somos de mente abierta y receptiva vamos a seguir aprendiendo y aquí este es el caso donde hay personas que todavía preguntan qué sucede si unimos tierra física y neutro y como muchas personas que ya tienen muchos conocimientos saben perfectamente bien que no sucede nada porque de hecho en la acometida que es el único lugar donde se unen el neutro el cable neutro que viene desde el poste y que se encuentra en la acometida de donde según el neutro con la tierra física y a ese le llamamos el neutro aterrizado ese es el único lugar y a partir de ahí la tierra física es independiente en el interior de la vivienda también este es otro tema muy controversial y como lo dije en el vídeo de ayer y también en algunos comentarios no no debe de haber mucha controversia pero si hay que estudiar un poco más y documentarnos más al respecto también quiero agregar que este contenido estos vídeos siempre que hacemos este tipo de vídeos youtube nos pide a los a los creadores de este contenido que especificamos claramente que no es contenido creado para niños porque este tipo de ejemplos de prácticas son muy peligrosas y debemos de extremar mucha precaución y trabajar con la mayor seguridad posible de hecho yo tengo algunos pequeños amigos que ven algunos de mis vídeos y yo les aconsejo que jamás traten de hacer este tipo de experimentos o de prácticas a la electricidad no hay que tenerle miedo pero si hay que tenerle un sano respeto por el gran peligro que existe en estos en estos cables que se encuentran en este pequeño centro de carga ahora bien voy a empezar a mostrar el voltaje que tenemos con 220 volts que es un poco más arriba de 220 nuestra tierra física y nuestro cable neutro aquí tenemos nuestra tierra física nuestro neutro aquí tenemos una fase y nuestra siguiente fase ahora vamos a medir nuestro voltaje aquí tenemos 247 volts aproximadamente y de fase neutro 123.5 y nuestra siguiente fase 123.8.9 de una fase a nuestra tierra física 123.4 pero recuerden que estos dos cables a pesar de que nos marca voltaje 127 123 volts perdón a pesar de que nos marca con respecto a la fase son dos cables muy diferentes el cable neutro nos sirve para cerrar los circuitos y este cable verde es para proteger al ser humano a los seres vivos también invito a nuestros amigos que inician también invito a nuestros amigos que inician o que y este cable neutro no existe positivo ni negativo solamente se utilizan fase y neutro pero todavía hay muchas personas que utilizan positivo y negativo y solamente es en corriente continua o corriente continua o directa y hay algunos hogares también me pueden decir en algunos comentarios donde también no tienen corriente alterna sino que trabajan con corriente directa o continua pero son lugares muy muy aislados donde no hay tendidos eléctricos donde no llega la corriente alterna y es por eso que utilizan corriente continua y también muchas personas en lugar de llamar fase y neutro llaman tierra y corriente y no debe de ser así son conceptos diferentes vamos a seguir con esta demostración y vamos a empezar tratando de mostrar el cortocircuito que sucede con tierra física y neutro en primer lugar aquí vamos a colocar nuestra tierra física y nuestro neutro y observen que no sucede nada ahora vamos a ver lo que sucede entre una fase y nuestra tierra física es un leve leve cortocircuito pero cuando es una excelente tierra física el corto es un poco más fuerte aquí es algo leve hemos anclado una varilla copperwell para este ejemplo ahora vamos a el corto que la mayoría de nosotros hemos visto que es el de fase y neutro aquí es un poco más fuerte como podrán observar aquí fue más fuerte y se disparó se protegió nuestro termo magnético y vamos a restablecer nuestra energía eléctrica para finalmente hacer nuestra prueba final con las dos fases aquí hemos restablecido nuestra energía eléctrica y viene nuestra prueba final provocando un cortocircuito con las dos fases y van a observar lo fuerte que va a ser este cortocircuito y siempre con mucha precaución como dije al inicio de este vídeo quiero que observen y esto es para responder las dudas las preguntas de muchos amigos esperando y se hayan aclarado y se hayan se hayan dado cuenta del gran peligro que existe en una instalación eléctrica sea residencial comercial o industrial volviendo a repetir hay que extremar precauciones siempre que trabajemos con electricidad utilizando nuestro equipo de seguridad y haciéndolo conscientemente porque existe un gran peligro los invito a suscribirse a compartir y a darle like a todos y cada uno de mis vídeos si les gusta este contenido los saluda de nueva cuenta su amigo Antonio González y nos vemos en los двух fases y es uno de los pasos y y